Y hola, 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 bienvenidos a esta edición de Iwana Vita de Reliquia. Bueno, sé que tenía que grabar Battle Kid, sé que tenía que subir el video de la race que hicimos en Twitch. Pero bueno, la race necesita que me pasen los videos y lleva tiempo. Y el Battle Kid necesitaría encontrar los objetos, pero como tuve mucho trabajo, ahora por suerte creo que se terminó y noto que hacer más horas extras. Así que hoy llegué un poquito más temprano y bueno, puedo grabar un rato, así que grabo esto como para informarles y de paso un videito, ¿no? Bueno, esto lo pasé en un vivo hace no sé cuánto, lo voy a volver a jugar. Creo que este es el, si no me equivoco, el que jugó Iwana Vita de Reliquia o el que estaba jugando, pero yo tengo la versión vieja que es más difícil. Así que... Vamos a empezar a jugar. Ok. Uy, me mareo. No, no saben lo que me pasó, hoy estaba comiendo y traga, me parto un diente de encima del de adelante. Quedo horrible. O sea, no, no, no se me partió muy feo, se me partió un pedacito, pero la verdad da un asco y no creo poner más cámara por un tiempo hasta que se me arregle o no sé. Porque vamos a jugar y a dejar unos de boludeces a ver si me acuerdo de algo. Acá creo que había una trampa. Creo que había otra. Ay, me olvidé Bueno, acá Creo que el saltito ese era bastante difícil Por lo menos a mí me había costado Puta, no me puedo saltar bien ahí Ok Uy A ver Mierda Estoy medio perdido hace tanto que no grabo Que como que estoy medio Bueno Cae en la misma trampa Bueno, no es que caiga el peludo Ahí está Bueno Modo pelotudo No sé que me está pasando El juego medio distraído No sé Tipo, juego sin pensar Y me estoy comiendo todas las trampas Una y otra vez Bueno Igual voy a spausear supongo Así en un lado muy largo Música de mortal Mierda Hasta dejo el mouse y O sea, se dan cuenta que es lo que les digo Dejo el mouse ahí para decir Bueno, acá está la trampa No olvidé Les juro No sé Bueno, yo empiezo a spausear Porque la verdad me huí Por lo menos para que me despierte un poco Muy pelotudo No puedo morir ahí Boludo, en serio Estoy muy Pero muy mogólico Me da Te juro me da bronca Me cagaría piña a mí mismo Ahí está Bien Ok Bueno, como les dije Necesito Esperar a que me den el Puta madre Me olvidé de las trampas Los lives De De Twitch, ¿no? Ah Me acordé de algo muy importante A ver Bueno Sí, como se nota Está bufeadísimo esto Yo como estaba en la race Concentrado Jugando, obviamente No podía leer mucho el chat Así que tenía alguien en Skype Hablando conmigo Y me decía Cuando me hacían una pregunta ¿No? Y en un momento Se le corta la luz Y yo hablando solo Como boludo Tipo Qué raro No me dicen más nada Bueno Ok Mierda Creo Que alguien Por lo que me contaron ¿No? Decidió Como yo iba mal Que en un momento Retome Pero iba mal Y Y uno dijo Che, vamos a barbear A los otros Para Para no sé qué mierda Y fueron Y le hablaron A Faith Y todos hablando Y todos hablando En inglés ¿No? Y Bani La empiezan a barbear Le decían Que juega para el culo Yo que sé qué mierda O sea Mierda Faith Creo Que es Bueno No sé dónde Pero habla portugués Y bueno Inglés Obviamente Pero habla portugués Y entiende muy bien español Como ya saben Entonces Creo yo Que le habrá molestado Un poco Además que es una falta De respeto terrible Que insulten A los otros Participantes Por más que no entienda Español Así que la verdad Me hacen quedar Para el culo Algunos Decí que no estoy seguro De quién fue Porque Como ya dije Estaba jugando Pero que no me llegue A enterar Que lo hacen Algo así De nuevo Porque la verdad Encima que era Como la estrella Invitada De Twitch Tipo No sé Es una falta De respeto Total Sé que A veces Putean tu secreto Y eso Pero nunca nadie No es que Lado de mala leche Nadie se va a enterar Lado para hacerlo Horroir ustedes No es que alguien Entre Isebu Entra al Facebook Y putea a todos No A ver Pues no sé Supongo que me entienden A lo que quiero llegar Es más que son amigos míos Tipo Los puteas a ellos Me estás puteando A mí Más o menos Y encima Me hacen quedar Para el culo Pero bueno Ojalá Que eso solo No se vuelva a repetir Si no sé Si ven Mis videos Supongo que sí Si vinieron A la race Cada uno Sabrá quién es Mierda Estaba ahí Ya llegaba Bueno Puf Rompí todo Creo que no tengo Nada más Que decir Nada más Que estoy jugando Medio mal Está bien Creo que esta es la parte Más difícil Del juego No me acuerdo Ok Cuando llegue Acá Despause No, no Despauseo de acá Pues voy a estar Mucho tiempo saltando O sea Saltás así Y esto se cae O sea Hay un piso Así que No hay mucho misterio Ahora vengo Llegué de una No sé Para qué mierda Despauseo No sé Si se cae Ese piso Hubiera Intentado No, no se cae Soy una milanesa Gorda Boludo Bueno Tócalo Ah La primera vez Que jugué Toqué todo Para derecha Para el warp Hice así Y tuve Hacer todo De nuevo Ok Y ahora vienen Todos los segmentos Sin save Más o menos Y ahora Vamos bien Dale Uh Estaba viendo Para qué mierda Bueno Ojalá tenga un poquito Más de tiempo Para grabar Ahora Les recuerdo Que me pueden Seguir En Twitch Muchas veces Salgo Vivos Sin avisar Por Facebook Oh No salto Eh A veces A veces Practico Para hacer Speedrun De De Camilia Dos Oh Soy una Verro Ya No vi Donde tenía De pisar Ahí está Ok Y nada Si me siguen Eh Como que Les va a llegar Cuando haga vivos Bueno Ah Otra cosa Les quería decir Capaz que les gusta No sé Va No La verdad No creo Que les llegue a mucha gente Eso Es lo que voy a decir Pero Podría enseñar Técnicas De aiguanas Por ejemplo Jump cancel Otras boludeces Útiles Saltos Tipo estos Que algunos No lo saben hacer Entonces Están Doscientas horas Espera Si me clicaba el sonido El auricular Están Doscientas horas Cuando Se puede hacer De una manera Fácil No Casi todos Los saltos Tienen su técnica No te digo Que salen Cien por ciento No Pero Ok Nada Si les gusta La idea Me dicen Que saltos Y todas Las mierdas Y Ah Por ejemplo Este Ven Todos los saltos Este se puede hacer De dos maneras No Está mal Nada La mierda Lo hago Así Esa también Es una técnica Ok Lo hubiera hecho Simple Dos maneras La segunda No me sale Ahí está Oh Wow Bien Ok Pues voy a ver Si me lo termino Total no es Tan largo Y creo que está en beta No tiene el jefe No he costumbre Mal Hacer Los doble Diamond Digo Diamond Este saltito Es un diamond Se le dice Diamond Por el diamante O sea Es un diamante Esta cosa De acá Bueno Se acabó La lección Guau No salte Ehm Bueno Nada Me comentan Lo que me quieran decir Como siempre Uy Estoy hecho una verga No me sale nada Jaja A ver Que salto más Ahí adelante Si no hay trampa Que cosa que no recuerdo Voy bien Ah Mierda Todo Mierda Hay una trampa A ver Si me acuerdo En el mouse Ah Bien Bien Oh Ya no me acuerdo ¿Hasta dónde Acá? Ah Y toqué un pixelito Más Ya tengo práctica Con los Corners Parece Me acuerdo Me acuerdo El patata Fue el primero Que había Corners Y aprendí Bastante Ahí Ok Tú Tú Aú Bien Explotado Dale Nene Dale El nene Ya pronto vendrá el nene Muy arriba Bueno, después se va a ir Bueno, había llegado acá Y salté y me suicidé Porque dije, uy, no estoy grabando Así que a ver Qué boludo Bien Ah, el otro día estaba hablando con Camilia Puta madre Y le pregunto O sea, fíjense Le pregunto Si se pasó la Ivana Bide Mayu Y me dice No, problemas de sonido O sea, no entendí un porongo Lo que le dije Cómo no podés entender eso Hijo de puta A ver Oh Eh Eh, no me salen los Diamond La puta madre Falta de costumbre que tengo Prefiero un Corner Que un Diamond, boludo No sé por qué lo dio tanto No es que sea difícil Es que, no sé Es muy molesto el salto Ven que es una mierda Puta madre Bueno Me faltaba tan poquito Esa no sé Es una mierda el salto Lo odio Y no es que sea wow Pero no sé No me sale Fácil Fácil Dale que es correctito Está ahí el guard Agarralo Agarralo Forro Que boludo Al pedo Despausear igual Disfruten chicos Se sacaba el mundo Ok Puta madre Los bloques Acá había algo Saben que nunca llegué acá Tipo la primera vez Me subí acá Seguro que hay una trampa Y me subí acá O sea No sé si Si llegas hasta acá Y hay trampa O qué Ahora voy a disparar No Aguantarlo Deja la mierda Acá sí Guau Explote Boludo Ok Oh Este salto es una bérbola Es muy justito Mierda Me repasé Oh Qué tonto Ah Que no No Lo estoy haciendo mal Con razón Yo dije que no Es imposible A ver Ahora sí Justo Diamond De mierda No puedo hacer Minisalto Siempre Eso es lo que me caga La vida Ah Jajaja Dale Gordo Tanto va el video Con breve Como 17 minutos Según mis estimaciones Por ahí Capaz que no Ojo Uff Bueno Recuerden que recién Llego a laburar A mí Estoy cansadito Juego mal Me enojo Me muero Me agarra calor Puta madre Ojo Ya te dije que odiaba esto Encima muero solo Tipo Me mata el pixel Cuarto Es una vieja historia De un laigo Que seguramente Se perdieron Arreco Bueno Despauseo Cuando pase el Diamond Total Saben que es una mierda Ahí vengo Listo El pollo Mierdis Uno más Pixelín Perfectísimo De una No la cagué Milagro De Dios Wow Muy poca Ahí sí Me salió el minisalto Eso es un forro Te das cuenta Eso es una verga Ah muy poquito Toque El otro Dai Amon Boludo Que un carajo Lo creó este juego Der ¿Cómo era? Guille Lovegood Arreco Creo Creo que lo creó Él No me acuerdo Estoy casi seguro Que era él Ah me quedan Re en silencio Es que No sé Qué decir Soy Soy un mal Youtuber Arreco Dale Bolsa de aceitunas La puta Que te parí No me salió No me salió El segundo saltito Minimingui Arre Puf Bué Despauseo El último salto Puf Casi salto Oh Ta verga De salto De la puta madre Es molesto No es difícil No es difícil Pues Saltábamos bien No Que forroso Oretes No Timus Hoy no llegaste Para el final Del vídeo Ok Hoy dura un poquito Más el vídeo Así que Ya que no grabé hace como, no sé, el sábado Mierda Tengo que saltar antes Bueno, despauseo el último Es como... Gordo, gordo, gordo La puta que te parió Ok Otro en el aire, el Daemon Esto que mierda Se me ve el sonido, que cable de mierda, la puta madre A ver Si saltamos Bien Es como Saltongo, gordo, mongo Por qué me cuesta eso Bueno, no es que me cuesta, morí dos veces, pero Tendría que hacer mucho más de una Ok Ahí vamos bien Que no haya trampa, no recuerdo Me recuesta hacer ese salto No sé por qué Me cuesta mucho entrar A ese tipo de saltos, en serio No es que sean difíciles o... No sé, capaz que sí, pero a mí me cuesta Venga Venga, o te quedás corto O te chocás la espina de arriba No sé Es como mierda el salto Una más y despauseo Bien Ve, lo retoqué A ver Soy una pija, pero mal Oh, música Casi no doce Esto creo que tiene copyright O no Lo que sí es la música está buenísima ¿Cuánto voy? 23 minutos de juego 25 de la vida real, supongo Oh, no Putos Diamond Los odio Oh, no me sale Soy muy gordo Para pasar por ahí Ok, ok, ok Oyo yo Oh, niño no Putas, viste Cuando todo así no salta La verga De las parió Los mil millones de años Puta madre Putearía Diez millones de veces Qué bronca El salto más boludo Muero Y ahora por ley Me va a costar 500 años más Mirá cómo salta El forro Es con Zeppelin Bueno Nada más Si despauseo Después del Labiamond No, me vuelo Ya se reinició Una vez la música Parezco el pete De Fatal Brain Y me muero Y me muero Después de pausear Como Fatal Brain Mirá Qué Qué hijo De puta Voy a tardar Más que la primera Vez Que lo jugué Boludo A ver si le meto pata Eh Ah get Bff Córner Mierdas Otro Doble el diamon disimulado, boludo, la puta mal, ¿no? Todos los saltos iguales, todos. Que bronca. No me salen los diamons, boludo. O sea, mini salto en los que no me salen. Bueno. Ay, boludo. ¿Por qué carajo salto así como un hijo de puta, boludo? Bueno, ya está. Vengo a trabajar, estoy peta. ¿Qué querés que haga, boludo? La puta madre. Juegalo vos. En vivo, a ver cómo te va, la puta madre. A ver. Bien. Boludo, ¿en serio? ¿O? Lo bueno es que a mí me sirve para aprenderlos a ser mejor, pero la verdad, me amo salta. Ese es mi problema. Bueno. El campeón. El campeón. El campeón. ¿En serio tengo que morir ahí? En serio, huevón. En serio, huevón. ¿Qué te pasa, Mastrulli? Está nervioso. Está re drogado. Es pauseo por acá, por acá. Ups, me olvidé de pausear. Y te morís, te volvés a morir en el mismo lugar. No sé por qué, porque sos la verga de las vergas y la puta que los parió a todos. Ojo, ok, salto nueve, salto nuevo. Nueve del Dice de Solmon y Lunamon. Salto para ganar Vertical Line. Y esa es la técnica para pasar este salto de mí ahora. Oh, y este es difícil. Igual no entiendo mucho lo del Vertical Line, pero bueno. Yo sé que hay que saltar. Uy, llegué a Jett. Double Diamond Time. Ok, espero... Iba a decir que no me cuesta mucho, pero después me va a costar mucho, así que mejor no digo nada. Bien, lo pasé y me morí. nuevo Notimos. Que saltos hay... Uuu... Ha, ver, pasémoslo de nuevo. Un salto Yuvir en el mall gracias. Ahora me pego. Esto. Esto. Bien. Cere San Luis. Oh, el hueón, oh, ah, será demasiado, acá vamos acá, saltito, no puedo hacer sale, ok, ok, oh, no te la puedo creer, ah, bueno, eso es difícil, así ya estamos, creo que acá me queda un buen rato la primera vez, a ver que en tiempo voy, bien largo el video, bueno, toque y no salto, que muy despacio se ve, y no salto, que fue eso, como me cuestan los diamond, era obvio, 1, 2, 3, 4, PIXEL 4 PIXEL 4 Tan cerquita de pasarlo ¿Por qué salto como infeliz? De acá, mirá, ahí PIXELito Y ahora sí Me cago en la verga, ¿qué pasó? Oh, inverted time Oh, casi lo hago de un salto Todavía estamos en la guardia Vaya, muchas gracias Bueno, ya está luego como los Eldie A ver si sale Muy bien PIXEL 4 Vieron que no me mató nada, ¿no? ¡Oh! ¡Diamon! ¡Al final y la re puta madre que lo parió! Bueno, un poquito más... ...es pauseo. Porque este salto es una verga. A ver, píxel de acá voy a tomar. Me cago en la re verga, boludo. ¡Puta madre! Bueno, y ahora... ...saben que despauseo mejor. Aunque estoy un poco cansado ya. Este nivel es el último. Ok, ahí vengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Ni hacía falta de pausear casi. Lo pasé muy rápido. ¡Qué bien que no la cagué! ¡Pero qué bien! Es difícil hacer eso todo. ¡Ah, y el píxel! ¡Píxel align! ¡Need! ¡Required! ¡Arc! ¡Píxel in! Ahí se para el culo mal igual. ¡Ay, Dios! ¡Encima te voy a saltar poquito! ¡Needitito! ¡Que se termine! ¡Jugada la edición especial por Gordomón! ¡Por no subir videos hace... ...un montón! No, 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 no. Ese salto es muy justo, porque si te coqueas perdiste, tenías que hacer... Y acá sac 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 sac... Y ya estoy un paso más de ganar, bueno, despauseo de acá. Ok... ¡No, no salto! ¡Qué forro de mierda! Ah... Hizo como... Iba así, y acá en vez de caerse, hizo... Iba lento como si estuviera siguiendo el agua, abuelo cualquiera. Llegué de una milagrosamente. Me cago en tu vieja. ¡Qué bronca! ¿Por qué me... Menos mal bruncié de una. ¡Bue, dale! ¿Por qué no salta la mierda? ¿Qué? Me sale salto más difícil... Y me muero lo más pelotudo. Bueno, ya estoy bron... Ya estoy bronqueado, la puta madre. O sea, ¿cómo voy a tardar más la segunda vez que la primera? Maldito trabajo. ¿Qué van a jugar a Iguana? Que nadie me moleste, boludo. La puta madre, que los parió a todos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Chichi. ¡Ay, me la para! ¡Ay, quiero descansar! Espero que os haya gustado el videito, medio boludo, pero bueno, para subir algo y para informarles de todo, así después adelantan el video y me preguntan, Chefra, ¿cuándo vas a subir la mierda que te parió, te cago a piña? Bueno, manita arriba, espero que os haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.